... ...un corte de la avenida Corrientes, fíjate que bajaron sobre el empalme de Corrientes a la altura de Carlos Pellegrini y ahora están cruzando Carlos Pellegrini en dirección hacia el Bajo Porteño. Ahora el corte es, como podés ver, total sobre Carlos Pellegrini va a afectar en los próximos minutos a los que vengan por la avenida 9 de Julio pero lo que nos habían dicho es que la intención era en realidad llevar al corte adelante sobre Corrientes. Vamos a ver si terminan por acomodarse allí. Ahora están en el medio. Son agrupaciones políticas docentes y de izquierda también que están acompañando a los docentes de Chubut que llegaron hasta aquí, hasta la Ciudad de Buenos Aires para darle visibilidad a este conflicto que ya lleva meses en el sur huerte va a ser total sobre Corrientes a partir de Carlos Pellegrini. Es decir, los automovilistas que vienen por Corrientes van a poder doblar por la 9 de Julio en cualquiera de los dos sentidos tanto para ir al sur como para ir al norte pero no van a poder continuar hacia el bajo. El corte es total hacia el bajo a la altura de Carlos Pellegrini y ahí está, ahora liberaron. Si Carlos Pellegrini el 9 de Julio queda liberado. Entonces lo que anunciaron hace un ratito es que el corte va a extenderse durante unos 15 o 20 minutos no demasiado más como acto para darle entidad a lo que está pasando en el sur como decíamos, para visibilizar y una vez que consigan este objetivo esto tiene que ver mucho con el trabajo que estamos haciendo nosotros van a levantar el corte. Atención con esto que están cantando porque es algo que le están reclamando a los gremios docentes nacionales que pidan un paro nacional y esto no se limite solamente a lo que tiene que ver con el conflicto en el sur sino a todo lo que tiene que ver con los conflictos docentes. Hay que tener en cuenta que durante el día de hoy hay gremios docentes que no están dando clases en la ciudad de Buenos Aires. Adenis no está dando clases hoy en la ciudad de Buenos Aires. Por eso no sorprende que lo primero que cantan al llegar aquí al corte y sobrecorrientes es el reclamo para un paro general que es algo que le están pidiendo a las centrales sindicales y también a las centrales docentes. Por el momento entonces el corte es este que ustedes están viendo el corte total de la avenida Corrientes a partir de la carretera y Corrientes hacia el barco está totalmente cortado. La plaza de la República en este momento está liberada. Es decir, que los que vienen por Corrientes y quieran doblar para ir al sur por la 9 de julio o incluso para ir al norte por la 9 de julio lo van a poder hacer pero no van a poder hacer el descender hacia el bajo porteño a lo largo de la avenida Corrientes. Esto al menos durante los próximos minutos nos plantearon como un corte de unos 15 o 20 minutos. Vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora. La situación en Chubut es realmente angustiante. Estamos atravesando una profunda crisis producto de haber firmado el pacto fiscal y el endeudamiento. ayer la provincia emitió bonos para poder pagar el tercer tramo del pago escalonado. Hace un mes estamos cobrando el pago escalonado. Este pago escalonado ya viene desde el año pasado. El gobernador acaba de ser electo y antes de asumir ya se ha profundizado esta crisis. Los docentes llevamos más de 40 días de paro. Estamos movilizados en las rutas. Estas semanas tuvimos 36 horas de corte de ruta en Puerto Madri en la localidad turística de la provincia de Chubut de la zona costera pero además también hay cortes de rutas de la ruta 3 y 39 3 y 26 de Sarmiento y Comodoro donde hace dos semanas compañeras y compañeros han sido reprimidos y esa represión la detuvo la movilización popular la fuerza de la comunidad que acompaña a las y los docentes pero también el conjunto de los trabajadores. En estas 36 horas que estuvimos cortando la ruta nacional pudimos sentir el apoyo de la gente de la comunidad que incluso se bajaba a llevar termos de agua caliente. Nuestras compañeras allí bloqueando los pozos se encuentran haciendo guardias para sostener y poder estar en esas temperaturas está nevando en Sarmiento y Comodoro pero me movilizo porque realmente haber transitado estos 40 días de paro y los compañeros y compañeras que se encuentran allí en la ruta sin obtener respuesta por parte del gobernador pero también sin obtener respuesta por parte de la setera llegamos 40 días de paro y todavía no ha convocado a un paro nacional activo de 36 horas a pesar de que que es la exigencia de las bases allí en Chubut hace dos días hicimos una asamblea multitudinaria en la ciudad de Treleo en la regional este en la que votamos incluso que haya una delegación aquí que sea mucho mayor y vine yo en representación porque la conducción de allí en la regional este se negó a esa exigencia de que venga una delegación mayor y bueno mis compañeros de la agrupación docente de la marrón que hoy impulsan esta actividad junto con los otros subtebas multicolor hicieron posible que estemos acá así que no solamente la exigencia de la setera sino un llamado a la CGT también porque el conjunto de las y los trabajadores estamos viviendo en ajuste y lo estamos pagando con nuestras vidas así que la exigencia de las centrales sindicales de paro y la exigencia del gobierno de que se haga responsable porque quienes son responsables de que estemos sin salud de que estemos sin educación y que no podamos estar en las aulas hoy es el gobierno tanto de Arcioni como de Macri que recientemente se acaba de alinear las fórmulas Fernández Fernández y Arcioni es amigo de Massa entonces Chubut está haciendo un modelo de ajuste que es lo que avecina a Argentina de continuar este modelo de ajuste y endeudamiento ¿Qué pasó con la obra social? ¿Tienen servicios de salud los docentes? Mirá el gobierno reconoció la semana pasada que se deben 1.600 millones a la obra social para darte un ejemplo de las ganancias del sector privado Alvar en un semestre gana 2.600 millones de dólares entonces creemos que hay que afectar hay que sacar de ahí la plata que no estamos teniendo las y los estatales y que no se está financiando educación salud ciencia tampoco no estamos contando con la obra social pero tampoco podemos acceder a la salud pública porque está desfinanciada nuestros compañeros estatales de salud que están sumamente precarizados se encuentran haciendo guardias sostenidas de 3 a 4 horas para poder garantizar la salud primaria pero no hay insumos para la atención tampoco hay escuelas ocupadas los estudiantes están llevando adelante ocupaciones pacíficas en Madrid en Entreleu en Comodoro para visibilizar también la exigencia de la reparación de las escuelas esto viene de larga data no es menor un edificio no se rompe de un día para otro en un temporal en invierno de lluvias intensas y viento y frío porque en el sur hace realmente mucho frío se cayó el techo de una escuela de arte en la que los chicos decidieron ocupar el edificio para no tener que lamentar la pérdida de compañeros estudiantes y docentes como acá tuvimos que lamentar y seguimos lamentando la pérdida de Sandra y Rubén y Rubén